96 inmigrantes haitianos en un bote fueron rescatados el miércoles después de que fueron vistos a 20 millas al este de Boca Ratón. Hombres, mujeres y niños estaban en peligro en el bote sobrecargado de 40 pies. La Guardia Costera dijo que el grupo estuvo en el mar durante siete días y pasó los últimos dos sin comida ni agua. Los pedidos de ayuda en Haití son cada vez más fuertes a medida que se intensifica la violencia de las pandillas y los disturbios. Falta de alimentos, agua, combustible y atención médica. La isla también enfrenta una nueva ola de casos de cólera. Todo esto hace que muchos continúen buscando refugio en los Estados Unidos. Según las últimas estadísticas de la Guardia Costera de Estados Unidos, en los últimos dos años el número de inmigrantes haitianos interceptados se ha disparado de 1.500 a más de 7.000. Y en otras noticias, cuatro personas murieron el martes por la tarde luego de un accidente de dos vehículos en el condado Martin, dijo la Patrulla de Carreteras de Florida. Las autoridades dijeron que el accidente ocurrió en la intersección de Federal Highway en dirección sur y norwest de Baker Road justo después de las 12 y 30 de la tarde. El accidente mortal cerró el tráfico en ambas direcciones en la carretera federal durante unas seis horas. La portavoz de la Policía de Carreteras de Florida, Indiana Miranda, dijo que un sedán Tesla viajaba hacia el sur por la carretera federal en el carril interior acercándose a la intersección de Baker Road. Una minivan Chrysler viajaba hacia el norte por Federal Highway, luego giró a la izquierda dentro de la intersección hacia 14 calle. La policía de carreteras dijo que el frente del Tesla chocó con el frente derecho de la minivan. El Tesla volcó y se incendió. La minivan se detuvo por última vez en el arsén de la intersección. El conductor de la minivan de 70 años murió en el accidente, una pasajera de la minivan de 73 años también murió. Y en entretenimiento llega la película esperada por grandes y chicos, Black Adam. Interpretado por el actor conocido como La Roca, el antihéroe de DC Comics llega a las salas de cine. En el antiguo Kandak a Ted Adams se le otorgaron las fuerzas todopoderosas de los dioses. Después de usar estos poderes para vengarse, fue encarcelado y se convirtió en Black Adam. Han pasado casi 5.000 años y Black Adam ha pasado de hombre a mito y leyenda. Ahora libre, su forma única de justicia, nacida de la ira, es desafiada por héroes modernos que forman la sociedad de la justicia. Hawkman, Dr. Fate, Anthony Smasher y Cyclone. I didn't bring a passport. We don't need passports. We're the Justice Society. Black Adam, we're here to negotiate your peaceful surrender. I'm not peaceful. I'm not peaceful. I'm not peaceful.